Vamos a hablar de aumentos, porque hoy aumentó el colectivo, el tren, el subterráneo, está Adrián Ventura con toda la información. Y va a volver a aumentar. En marzo. Lo cual en marzo. Va subiendo hasta llegar a un sendero de 19, 21, ya están programados todos los aumentos. Exactamente. 16,50 el colectivo, lo mismo le ocurre al subte también, ahí tenemos otro aumento, llega a 16,50, y en el caso de los trenes el aumento impacta un poco menos, pero bueno, también, ¿no? Sí, con el objetivo de reducir los subsidios que el Estado le da al transporte público, que le viene dando hace muchísimos años, bajan los subsidios, pero suben las tarifas y esto impacta en la inflación, ¿no? Sí, directamente, porque el objetivo del gobierno es ir hacia el déficit cero, entonces todo lo que sea subsidio lo va eliminando. Impacta en la inflación, porque están subiendo los precios regulados y todo lo que es tarifas, y esto va a seguir subiendo por lo menos en el primer trimestre. ¿Quién más importante, el equilibrio fiscal o bajar la inflación? El equilibrio fiscal. Para el gobierno, evidentemente, y para el gobierno ahora es el equilibrio fiscal, es lo que pactó. Es lo que pactó con el Fondo Monetario. Para el préstamo de... Ponen en riesgo Macri su propia reelección, porque el capital político se le puede diluir con tanto aumento, con una inflación alta, pero evidentemente están priorizando. Normalmente, en época electoral, no hay aumentos, o por lo menos hay más subsidios. Bueno, este gobierno tiene esa política, decidió seguir con el ajuste, a pesar de lo que puede sufrir en el campo. Bueno, veamos los números, el tren, por ejemplo, 11.25. A partir de hoy. Ahí tenemos 11.25. Belgrano Norte. 6.25, bueno, se siente menos, pero depende de cada ramal, de todas maneras. Claro, Roca y Belgrano Sur, 7 pesos. 7 pesos, pero hay más aumentos. Bueno, Urquiza, línea por línea. Sí, 7.25. En el caso de Urquiza, veníamos de trenes donde no se cobraba el boleto. En el 2015 no te cobraban el boleto para viajar. Bueno, por eso, ese tren era imposible. Eso había que corregirlo, porque con subsidios es imposible mantener un país. La lógica es que el usuario tiene que pagar el servicio. Lo que ocurre es que a medida que vas corrigiendo, va impactando. Muy bien.